En nuestra entrega anterior conocimos a Lucía y a su mamá. La doctora Banda López recomendó hacer pruebas específicas para determinar la raíz del problema de incontinencia urinaria y buscar soluciones definitivas. En el eco vemos que la vejiga y los riñones están bien, no hay lesiones ni rastros de litiasis, así que el problema debe ser otro. Pero, ¿cuál? Doctor Jackson Briones, hemos realizado hoy los exámenes pertinentes a Lucía para continuar en este diagnóstico. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hola Ana, muchísimas gracias. En la opinión particular en el caso de Lucía, estamos en presencia de una paciente que tiene una enuresis, nombre científico que se le da a los niños, generalmente cuando se orinan solos en la noche, un problema donde no controlan el finter, un problema netamente neurológico donde ella psicológicamente, por decirlo de una forma, no quiere contener la orina. También, en el examen que estuvimos realizando, la oroflusometría y el ecoabdominopélvico, pudimos evidenciar que la niña tiene un residuo posmiccional elevado, es decir, no vacía completamente la vejiga y eso genera infecciones urinarias en ella, que también es una de las causas por las cuales ella no mejora del todo o no ha recibido el tratamiento ideal. Lo inmediato será enseñar a Lucía ejercicios psicológicos orientados a lograr un control espontáneo, competir y ganar. Nosotros vamos a competir con el niño para que él haga una serie de pruebas diariamente, el día que no se orina, poner una carita feliz en el calendario y esa carita feliz, al final del mes, vamos a ver si hay caritas felices, significa que yo gané, es decir, que no se orinó ese día y si es carita triste, ella se orinó en la noche. Si yo le gano, yo le voy a dar un premio para que ella psicológicamente se motive a contener la orina. También se realizaron exámenes de sangre y una resonancia magnética para luego elaborar el cronograma de micciones. La niña deberá orinar cada tres o cuatro horas, así no tenga ganas, para vaciar por completo su vejiga. Me siento primeramente muy agradecida con Dios y bueno, contigo, con tu apoyo, porque de verdad que la angustia que yo tenía, pues ya hoy me siento feliz. Ya sé que mi hija tiene, que su problema tiene solución y gracias a los especialistas, bueno, este caso puede llegar a una feliz conclusión. Hoy finalmente Lucía y su mamá tienen respuestas. Han sido descartadas todo tipo de malformaciones congénitas de vejiga o riñón, también litiasis o espina bífida y han concluido que el problema es netamente conductual y debe ser tratado con terapia, rehabilitación y fortalecimiento del piso pélvico. Los especialistas esperan que en dos meses la situación de incontinencia sea totalmente sanada y esto significa simplemente un episodio del pasado para la niña. Nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud.